Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sale en mí No tiene caso continuar así Si no te amas, te lo voy por aquí Desde hace tiempo ya no vas igual Tú eres la misma y me casas mal Y ante mi Dios me podría morar Cuando te quise y te quiero Toda mi vida Adiós amor Soy así de ti El amor de tu vida No me diste a una vez No sé si creer No me perderte No me diste a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya no vas No me diste a olvidarte No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios me podría morar Cuando te quise y te quiero Toda mi vida Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre No me diste a más atrás Porque enseña a faltar Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida No me diste a una vez No sé si creer Como me duele perderte Me diste a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste